Bueno, básicamente el mensaje que él ha dejado aquí en este Congreso de Trígana. Bueno, básicamente lo que dice es que el clima y el factor político son dos cosas a tener en cuenta, para el futuro. We will go a little bit slower, so I can... Sorry, I didn't do that. So the politics and weather, so about Trump. Ah, Trump is making a mess of China with the trade deal, in that it could be favorable for Argentina with more soybean and grain imports. Y que bueno, Trump es un factor muy importante. Trump es un factor muy importante, ya que está habiendo problemas. Con China, y eso puede repercutir en el mercado argentino. Bien, ¿cómo ve él la posibilidad que un país como Argentina, que tiene una producción que se proyecta como muy importante en materia de trigo, pueda llegar a introducirse como un actor importante a nivel internacional? Bueno, será importante en el mundo porque se llena una caja muy importante. Australia ha estado teniendo problemas de múltiples plantas. Bueno, que básicamente Australia está teniendo problemas y que por lo tanto como Argentina es el competidor en el hemisferio sur, la producción de trigo argentina va a suplantar un poco a la australiana. Bien, y en ese aspecto entonces ve las oportunidades. Hay otros países en Europa que también son muy importantes en materia de producción de trigo y han tenido problemas también climáticos. En este sentido, es una oportunidad que tiene que aprovechar Argentina. Sí, creo que en Rusia en particular están teniendo problemas de trigo. El trigo europeo parece ser de 12 o 15 millones de tonos de trigo. Es más grande que el año pasado. Así que si quieres enfocarse en cualquier lugar, sería en Rusia. Quizás un poco de la cero que está sucediendo en Canadá. ¿La cero? En Canadá. ¿Está sucediendo en Canadá? En Canadá. Bueno, sí que Rusia está teniendo problemas, pero las estimaciones de producción menor van a ser en 15 y 20 millones de toneladas, que el problema principal desde aquí está siendo en Canadá. Lo último, si Argentina quiere ser un actor importante a la hora de mejorar su participación a nivel mundial, hoy solamente exportamos a Brasil, ¿qué tiene que tener en cuenta o en qué tiene que mejorar para que sea vista en el mercado como un cliente realmente muy bueno? Bueno, ahora ahora Argentina es la número 5 en el mundo en términos de exportaciones de trigo. Si quiere mover un rango, tendría que tener un problema de trigo, probablemente en Canadá o en Australia, lo que les haría de los 3 y 4. Más importante, los rusos, en número 1, son los grandes dirigentes del trigo mundial, y eso es debido a que su rango es muy similar a Argentina, en términos de ser en un hard red winner. Sorry about that, it's too much for you. Que básicamente dice que Argentina ocupa el quinto lugar en la producción mundial de trigo, que los problemas principales pueden estar en Canadá y en Australia, que ocupan el tercer y cuarto lugar, pero que es más importante lo que vaya a pasar en Rusia, que es el principal productor de trigo mundial, que tiene un trigo muy parecido al producido en Argentina.